En SENS trabajamos todos los días para estar más cerca a la comunidad. Por eso ahora en Chinacota, Durania y Bochalema. Hay una oficina de atención al cliente SENS para atender sus quejas, reclamos e inquietudes y prestar el mejor servicio a nuestros usuarios. Estamos más cerca de la comunidad. SENS, Grupo EPM. Mientras trabajas en tu empresa, estudias en el colegio, ves televisión en casa, escribes en el computador o enciendes un bombillo para ver el rostro de tu hijo, disfrutas el servicio de energía gracias al compromiso de cientos de hombres y mujeres que lo dejan todo para que la energía nunca falle y puedas gozar del servicio que otorga calidad de vida. SENS, Grupo EPM. Energía que cambia tu vida. Cuando usted requiere los servicios de un técnico electricista para su vivienda o negocio, busca personal capacitado con matrícula profesional vigente. Tenga mucho cuidado de no hacerlo, puede incurrir en sanciones y además perder dinero. Hoy en Buenas Energías les contamos la importancia de los técnicos electricistas. El sueño de cualquier familia es tener casa propia, un techo donde vivir y resguardar a sus seres queridos, construir las bases de su futuro seguro y brindarles estabilidad. Diego De Caro es un cucuteño que, como cualquier otro, está buscando un buen futuro y construyendo su casa. Sin embargo, él tuvo un inconveniente con la instalación de las redes internas de energía. Es que cometí el error de que le permití al maestro de obra de que me hicieran instalación eléctrica, pero resulta que él no estaba certificado. Afortunadamente, gracias a la Asociación de Técnicos Electricistas, ya vinieron, me dieron una asesoría y ya sé lo que tengo que hacer, los trámites que tengo que hacer. Y bueno, afortunadamente, pues ya la obra va a ir en marcha, ya puedo terminar la construcción y ya puedo tener los permisos autorizados y Centrales Eléctricas me va a hacer la instalación. Diego, como en muchos casos, inició con su obra y sin tener presente las normas que se tienen que seguir para poder tener unas redes de energía interna seguras, realizadas por personal calificado. Bueno, Miguel, como puede ver, estoy haciendo esta construcción, pero entonces el maestro de obra me dijo de que él me podía hacer la instalación eléctrica, pero yo fui a averigüe en Centrales Eléctricas y me dijeron de que eso debía ser un técnico certificado, de que la instalación debería estar certificada y de que eso debería tener unos planos. Entonces yo quiero que usted me asesore y me diga, por favor, qué es lo que yo necesito. Lo que hay que hacer es hacer unos planos y en la cual, pues, yo vengo y trabajo donde yo tengo la matrícula profesional, que eso es a nivel nacional del conte. Y entonces ya, para cuando ya estemos listos la obra, yo hago una documentación donde es una carta firmada por el técnico electricista con su matrícula y su cédula, los planos, para adelantar la instalación ya de la obra final. Entonces ya en eso cuadramos los dos. Yo me encargo de eso, como tengo la matrícula, usted me da una autorización también que yo le voy a instalar a la luz. Después yo también traigo un ingeniero que es certificador de RETI para revisar lo que yo hice, si está en las normas y si está el material con norma. Entonces ya con eso, eso es otro documento que se adjunta para pedir la instalación a las centrales. Don Miguel, ¿será que usted me puede permitir su matrícula profesional? Sí, claro. Es una tarjeta que, pues, una tarjeta que le dan a uno para presentarla y ahí también vienen las categorías donde uno puede hacer el trabajo que puede hacer. Bueno, Miguel, miren, muchísimas gracias. Entonces yo creo que empecemos a hacer eso de una vez, me hacen las cotizaciones, entonces vamos y le damos una vuelta a la construcción y miramos eso y lo hacemos de una vez. ¿Listo? Vamos. La gente por hacer economía, por economizar cierto dinero, le permite al maestro de obra que haga las instalaciones de la casa. Pero usted que el maestro de obra no puede entregar un trabajo a la empresa y aparte de eso lo hace mal porque desconoce la parte técnica, o sea, la normatividad vigente en cuanto al RETIE y en cuanto al RETILAB y en cuanto a la norma NTC 2050 de cómo debe quedar una instalación eléctrica. Eso lo conoce quien se ha preparado, quien ha estudiado, quien ha trabajado sobre el ramo. Entonces es muy molesto que usted en una instalación, una casa que ya está terminada, estucada, pintada, enchapada, tenga al técnico que decirle, señor, toca volver a romper, toca volver a cambiar, toca volver a rehacer, es un gasto adicional, entonces lo barato sale caro. Entonces es mejor conseguir la persona idónea para el trabajo y que le cumpla con todos los requisitos. Sobre todo que el técnico electricista con matrícula profesional es responsable de la instalación de por vida. O sea, el responsable de la instalación de por vida, como cualquier ingeniero civil de la construcción, tiene su tiempo por ley. ¿Cómo sé que el técnico electricista está certificado y calificado para realizar el trabajo? En cuanto a la matrícula que se les pide a un técnico electricista, tiene seis clasificaciones. No quiere decir que una sea mejor que la otra, sino que están dadas de acuerdo a las capacidades que tiene el técnico para desarrollar ciertos trabajos. La TE1 indica que es aquel técnico que está especializado en lo que tiene que ver con instalaciones internas, residenciales, comerciales e industriales. Toda la parte interna, que es tomas, bombillería, alambrado, instalación de suichería, tubería interna, puestas a tierra. Eso es el TE1. ¿Qué es el CONTE? El CONTE es el Consejo Nacional que está encargado de la tramitología de la matrícula de los técnicos electricistas y, aparte de eso, de hacer cumplir y regir la Ley 19 del 90, que fue la que permitió la legalización de la parte del técnico electricista como técnico profesional. Teniendo en cuenta esta información, cuando usted quiera realizar ampliación de su vivienda o llevar a cabo una construcción, recuerde asesorarse y contratar personal calificado que le garantice el trabajo y la seguridad de su familia.